Y las autoridades del Ministerio Público, bueno, fortalecen las estrategias para combatir el contrabando, pero además la defraudación tributaria. La SAT contabiliza 935 millones de quetzales por concepto de contrabando. Y a la vez también demostrar e informar públicamente de las buenas relaciones interinstitucionales que se han ido gestando con la SAT y el Ministerio Público. Y todo esto, lógicamente, conlleva un fortalecimiento del sistema aduanero y del sistema tributario. Y con el Ministerio Público, los operativos en Havana, que han sido 41, 34 allanamientos, 16 inspecciones y 5 inventarios de contenedores. Eso se está haciendo en los puertos. Hay una control y política de control también de los contenedores. ¿Qué resultados ha dado toda esta acción? Valor de mercaderías incautadas por 9 millones, impuestos por 4 millones 400 mil. Pero también lo más importante es resaltar que ya se están cobrando los impuestos en aduanas por 81 millones 852 mil. En este año el MP contabiliza 129 denuncias por contrabando, 68 casos desjudicializados, 221 desestimados, 25 acusaciones y 55 allanamientos. Los últimos tres se registraron en San Cristóbal Misco.